No puedo escalar los andes solo Cerebro y sufro todas mis alegrías y mis males Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que haré las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Cerebro y sufro todas mis alegrías Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir contigo Sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quieres que te quedes junto a mi Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quieres que te quedes junto a mi